Menos ilusión Venus, ¿dónde estás? Siento tus vibraciones nada más Y siento una nostalgia especial Contigo siempre quiero estar Venus, eres diosa, no lo sé Pero yo a ti te quiero Como a nadie adoré Yo ya te encontraré Y nunca, nunca me separaré Eres hermosa, pues yo te inventé Por siempre yo te adoraré Venus, eres diosa, no lo sé Pero yo a ti te quiero Como a nadie adoré Venus, ¿dónde estás? Siento tus vibraciones nada más Y siento una nostalgia especial Contigo siempre quiero estar Oh, Venus Oh, Venus Siempre te amaré Oh, Venus Oh, Venus